Gracias Valeria, muy buenos días, espero esté teniendo un excelente inicio de semana en donde tendremos temperaturas muy calurosas para esta jornada y para lo que resta de esta semana. La máxima durante la tarde alcanzará los 40 grados centígrados, tendremos un cielo mayormente despejado al cerrar jornada, 32 grados centígrados. Hasta el momento no tenemos probabilidades de lluvia ni presencia de viento. Los detalles completos se los comparto un poco más adelante. Gracias Jimena, muy buenos días, espero esté teniendo un excelente mañana de lunes, ya inicio de semana con temperaturas muy calurosas, la actual que ya marca los 26 grados y durante la tarde el termómetro que incrementa a los 40, pero le recuerdo que al exterior tienden a incrementar de 1 a 2 grados más para que lo tomen en consideración antes de salir de casa. Al cerrar jornada, 32 grados centígrados, por el momento no tenemos probabilidades de lluvia ni presencia de viento. Los detalles completos se los comparto un poco más adelante. Bienvenidos a Telediario Matutino. Teniendo un excelente mañana de lunes, ya inicio de semana, la temperatura actual en los 26 grados y revisemos las condiciones que esperamos alrededor del estado durante esta jornada, en donde veremos temperaturas muy calurosas. Las iniciales en gran parte de los municipios irán de 27 a 28 grados, las máximas que esperamos durante la tarde de 40 hasta 42 grados. Principalmente en el norte tendremos un cielo mayormente despejado, mientras que en Arteaga durante esta mañana la temperatura será de 22, la máxima por la tarde alcanzará los 32 grados. Para que lo tome en consideración, si tiene actividades fuera de casa, manténgase muy bien hidratado porque las temperaturas van a ser muy calurosas. Antes de continuar con el reporte, con el raspadito DIF, puedes ganar los autos más tarde en Torreón, la temperatura máxima que será, como le mencionaba, de 40 grados, muy calurosa. Y le recuerdo que al exterior las temperaturas tienden a incrementar 1 o 2 grados más, condiciones de cielo mayormente despejadas. Al cerrar jornada, 32 grados centígrados. Por el momento no tenemos presencia de viento ni probabilidades de lluvia. Los próximos días veremos temperaturas todavía muy similares. Las iniciales, mañana en los 26 grados, máxima en los 39. Miércoles, vemos que va incrementando la temperatura para lo que resta de esta semana, 40 grados centígrados. Jueves, mismas condiciones, inicial de 26 a 27 grados, 40 grados la temperatura máxima, cielo mayormente despejado. Y para el día viernes, un inicio de fin de semana en donde se prevén temperaturas todavía muy similares. Inicial en los 27 y la máxima que alcanzará, los 40 grados centígrados. Vámonos al área de Parras de la Fuente, en donde la temperatura durante esta mañana, en los 24 grados, soleado por la tarde, mayormente despejado, 36 grados la temperatura máxima y al cerrar, 27 grados centígrados. En Durango Capital, también vemos un ligero incremento en cuanto a temperaturas, muy diferentes a lo que vimos este fin de semana. Tuvimos iniciales entre los 18 a 19 grados, soleado. Ya descartamos por completo la presencia de nubosidad, el termómetro por la tarde, que alcanzará los 31 grados centígrados, sin actividad de lluvia, al cerrar jornada, 23 grados y un cielo parcialmente nublado. Ya para finalizar con el reporte, vamos a revisar las condiciones alrededor de la laguna, en donde las temperaturas durante esta mañana, muy similares, de 26 a 27 grados centígrados. Las máximas que esperamos durante esta tarde, en Mapiú, en los 38, Nazas y Lerdo, en los 39 grados. Y en el resto de los municipios, vamos a ver temperaturas muy calurosas en los 40, pero le recuerdo, pueden incrementar uno o dos grados más, un cielo mayormente despejado en estos municipios. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tenga muy bonita mañana. Para compartirle los detalles completos del pronóstico del tiempo, la temperatura actual que ya reporta los 27 grados, y revisemos las condiciones que veremos durante esta jornada, principalmente esta mañana alrededor del estado, en donde tenemos temperaturas muy similares, en Matamoros y Viesca, en los 27, en el norte, temperaturas de 28 a 29 grados durante esta mañana, y por la tarde vamos a ver muy calurosa esta jornada, máximas que irán de 40 hasta los 42 grados centígrados en Arteaga. La temperatura inicial es de 22 y la máxima que esperamos durante esta tarde alcanzará los 32 grados centígrados. Tendremos un cielo mayormente despejante esta tarde en Torreón, la temperatura máxima que, como le mencionaba, alcanzará el termómetro, los 40 grados centígrados. Una tarde muy calurosa, con cielo mayormente despejado al cerrar jornada, 32 grados centígrados. Los próximos días veremos temperaturas muy similares. Mañana la inicial que será de 26 a 27 grados, máxima en los 39, y a partir del día miércoles comienza a incrementar la temperatura. La inicial será de 26 grados, la máxima alcanzando los 40. Jueves y viernes, inicio de fin de semana, veremos temperaturas muy similares. Iniciales en los 27, las máximas que alcanzarán los 40 grados centígrados, y hasta el momento no tenemos presencia de viento ni probabilidades de lluvia. Ahora vámonos al área de Parras de la Fuente, en donde la temperatura durante esta mañana se mantiene de 23 a 24 grados, soleado, despejado por la tarde, el termómetro que alcanzará los 36 grados centígrados. Al cerrar jornada, 27 grados y un cielo mayormente despejado. En Durango Capital permanecen las temperaturas muy similares. Inicial de 19 a 20 grados centígrados. Soleado, despejado por la tarde, la máxima que incrementa un poco más a lo que vimos el día de ayer, 31 grados, mayormente despejado por la tarde, un poco de nubosidad que nos acompaña en tarde y noche, y cerramos con 23 grados centígrados. Ahora revisemos las condiciones alrededor de la laguna, en donde las temperaturas durante esta mañana son muy similares, de 26 a 27 grados, en Tlahualilo los 28, y las máximas que veremos durante esta tarde, Mapimi 38 grados, en Nazas y Lerdo los 39, y en el resto de los municipios, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro y Madero, la temperatura máxima alcanzará los 40 grados centígrados. Será una tarde muy calurosa, con un cielo mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Yo regreso un poco más adelante con más información. Gracias, Valeria. Muy buenos días. Espero esté teniendo un excelente inicio de semana, en donde tendremos temperaturas muy calurosas para esta jornada y para lo que resta de esta semana. A la máxima durante la tarde alcanzará los 40 grados centígrados. Tendremos un cielo mayormente despejado al cerrar jornada, 32 grados centígrados. Hasta el momento no tenemos probabilidades de lluvia ni presencia de viento. Los detalles completos se los comparto un poco más adelante. La temperatura actual que reporta los 29 grados. Si revisemos las condiciones que estamos viendo durante esta mañana alrededor del estado, en donde las temperaturas son muy similares. En Matamoros y Viesca, en los 27 grados. En gran parte de los municipios, temperaturas iniciales de 28 a 29 grados. En Arteaga, 22. Y durante esta tarde, la máxima que incrementa únicamente a los 32 grados centígrados. Un cielo mayormente despejado en gran parte de los municipios. En Matamoros y Viesca, 40 grados durante esta tarde. Será una tarde muy calurosa y se prevé que para lo que resta de esta semana veremos temperaturas muy similares. En el norte, en Monclova, Sabinas, Piedras Negras y Acuña, la máxima alcanzará los 42 grados centígrados. En Torreón, la temperatura máxima que será de 40 grados centígrados. Una tarde muy calurosa de cielo mayormente despejado al cerrar jornada, 32 grados centígrados. No tenemos hasta el momento probabilidades de lluvia ni presencia de viento. Los próximos días vamos a ver temperaturas muy similares. Mañana la inicial en los 26 grados, máxima de 39. Miércoles 26 la inicial, la máxima alcanzando los 40 grados centígrados. Jueves y viernes, inicio de fin de semana, se prevén temperaturas todavía muy similares. La inicial en los 27 grados y la máxima que estará alcanzando los 40 grados centígrados. La fuente en donde la temperatura durante esta mañana se mantiene en los 24 grados. Soleado, despejado durante toda la jornada. Por la tarde, la máxima que alcanzará los 36 grados. Y durante esta noche, cerramos jornada con 27 grados centígrados. Un cielo mayormente despejado. En Durango Capital, las temperaturas iniciales permanecen todavía muy similares. Recibemos un ligero incremento en comparación a lo que vimos este fin de semana. La inicial en los 19. Soleado, despejado por la tarde. El termómetro incrementa a los 31 grados centígrados. Y al cerrar jornada, 23 y un poco de nubes que nos acompañan hasta el momento sin probabilidades de lluvia. Colegio Secundaria y Preparatoria México de la Laguna te invita a formar parte de su nueva creación Universidad México incorporado a la Universidad Autónoma de Coahuila. Educación con valores. Al inscribirte, tienes una beca, turnos matutino, vespertino, nocturno y sabatino. 15 años de experiencia nos respaldan. Contamos con unidades de ampliación La Rosita y Avenida Bromo. 8717-21-8886 y 8717-4997-46. Ahora revisemos las condiciones alrededor de la laguna, en donde las temperaturas durante esta mañana todavía son muy similares. Temperaturas iniciales que veremos entre los 26 a 27 grados, en Tlahualilo en los 28 y las máximas durante esta tarde, en Mapimi 38 grados, en Nazas los 39, en Lerdo mismas condiciones. Mientras que en Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro y Madero veremos temperaturas durante esta tarde muy calurosas que alcanzarán los 40 grados centígrados y tendremos un cielo mayormente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que tenga muy bonita mañana. Excelente mañana de lunes, ya inicio de semana, la temperatura actual que reporta los 32 grados. Y es que sí vemos un incremento muy marcado porque esta tarde tendremos temperaturas muy calurosas, incluso alrededor del estado. En esta mañana las temperaturas que tuvimos de 27 a 28 grados a partir de las 12 de la tarde comienzan a incrementar hasta alcanzar los 40 grados en Matamoros y Viesca. En gran parte de los municipios 42 grados centígrados, mientras que en Arteaga durante esta mañana la temperatura es de 22 grados. Por la tarde en Torreón, que como le mencionaba, la temperatura será muy calurosa, alcanzando los 40 grados centígrados. Un cielo mayormente despejado por la noche, 32 grados. Hasta el momento no tenemos presencia de viento ni probabilidades de lluvia. Los próximos días, mañana la temperatura inicial que será de los 26 grados centígrados. La máxima alcanzando los 39, muy calurosa, a uno de los 40, mientras que el miércoles sí alcanzaremos los 40 durante la tarde. Jueves y viernes, inicio de fin de semana, temperaturas muy similares inicial en los 27. La máxima alcanzando los 40 grados centígrados, con cielo mayormente despejado. Vámonos al área de Parras de la Fuente, en donde la temperatura se mantiene en los 24 grados centígrados. Soleado despejado durante esta tarde, la temperatura que esperamos, muy similar a lo que vimos el día de ayer, 36 grados. Caluroso mayormente soleado por la noche, despejado y finalizamos con 27 grados centígrados. En Durango Capital, las temperaturas matutinas todavía permanecen muy similares. Y vemos un ligero incremento en cuanto a la máxima que esperamos durante esta tarde, 19 esta mañana. Soleado por la tarde, 31 grados centígrados alcanzará el termómetro. Y al cerrar jornada, 23 y un poco de nubes que nos acompañan. Ahora revisemos las condiciones y las máximas que veremos durante esta tarde. En Mapimí, 38 grados. Nasas, 39. En Lerdo, mismas condiciones. Mientras que en Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro y Madero, estaremos alcanzando los 40 grados centígrados, con condiciones de cielo mayormente despejadas. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy bonita mañana.